¡Hola amigos! Bienvenidos a los análisis de TrailRunningReview.com. Hoy vamos a analizar la Salomon Mantra desde la feria de Fritzhafen en Alemania, Feria Outdoor 2012, presentando las novedades del 2013. Aquí las veis, es un nuevo concepto de la casa francesa, no tiene nada que ver con todo lo que Salomon ha sacado, como veis, logo nuevo de la marca, laterales y detrás, y aquí el nombre del modelo, fijaos, diseño, en mi opinión, muy acertado. Un concepto de zapatilla que roza el minimalismo, como las tendencias actuales, zapatillas casi minimalistas, pero con cierta amortiguación y cierta también protección, como veremos luego. Como veis, un perfil más o menos moderado y un drop muy pequeño. Aquí lo veis, el drop es prácticamente cero, no cero, pero casi. Y Salomon lo que ha optado es por hacer esta zapatilla de tendencia más minimalista, pero dotándola tanto de amortiguación como de protección. Aquí veis la placa que llega prácticamente hasta esta zona para proteger de las irregularidades del terreno y dar cierta estabilidad también, como veis aquí, ya me está acostando bastante, es bastante estable toda la zapatilla en sí. Por otro lado, el tendón de Salomon también que se alarga desde la puntera prácticamente hasta la zona trasera. Aquí veis la flexibilidad de la zapatilla y también los tacos más bien moderados, un taqueado de prominencia moderada en toda la suela con una zona de recepción del talón. Cuesta un poco al contrapelo para evitar el derrapaje cuando nuestro pie tome contacto con el terreno. Por lo demás, el upper, muy bien cuidado, en mi opinión, muy buen diseño, cero costuras, cierta protección en la parte delantera y, como viene siendo ya habitual en la casa francesa, vamos a abrirla. Un pequeño botín para evitar que el pie toque directamente, aquí lo veis, como aquí el pie está tocando este botín y no va directamente sobre la parte más exterior de la zapatilla, sino que va directamente envuelta en esta parte más parecida al neopreno. Por lo demás, plantilla, Salomon aquí no ha utilizado la casa Ordolite para la plantilla, sino una plantilla propia con bastante espesor también, un moderado relieve y algo más marcado en el puente. Una zapatilla que estamos rondando los 250 gramos, quizás un poquito más para la talla US9, un 42-43. O sea, es una zapatilla bastante ligera, muy cómoda, hemos tenido la oportunidad de probárnosla y es realmente cómoda, con muy buena amortiguación para lo que es, teniendo en cuenta lo que es, y cierta estabilidad para nuestra pisada. Por lo tanto, nos acercamos al territorio minimalista, pero con cierta garantía. Bueno amigos, pues aquí las tenéis, la Salomon Sense Mantra, nuevo concepto de la casa francesa, analizadas por trailrunningreview.com desde Alemania, Feria Outdoor 2012. Nos vemos en el próximo análisis.